¿Qué tal hermanos? Les habla Ciro Gálvez, candidato a la presidencia de la República por el partido RUNA. En cuanto a salud, nosotros proponemos soluciones sustanciales, radicales. Necesitamos una reestructuración total del sistema de salud, dando prioridad a la atención primaria en todas las postas médicas y centros médicos de los confines más alejados del país, para que puedan tratar a los enfermos por el COVID antes de que se agrave el mal. Esa es una medida sumamente importante. A los primeros síntomas, tratarlos. Establecer un sistema de salud universal, que todos los peruanos tengan acceso al tratamiento primario. Obviamente también equipar los hospitales, proveernos de oxígeno. Es una lástima que el Perú ni siquiera tenga oxígeno, y están ya pensando importar. Les invoco a las empresas mineras que pongan en funcionamiento sus plantas de tratamiento de la oroya, de hilo, para fabricar oxígeno medicinal y salvar tantas vidas. En los primeros días de mi gobierno, vamos a solucionar eso con el oxígeno peruano. La seguridad ciudadana es tarea de todos. El pueblo tiene que participar. Vamos a organizar las rondas urbanas y campesinas, para que puedan combatir con mayor prontitud la delincuencia. Establecer penas severas para los delincuentes. La pena de muerte para violadores, feminicidas, delincuentes, abrazados, reincidentes, narcotraficantes. Sí, vamos a proponer la pena de muerte. Y será el pueblo quien lo apruebe. El pueblo es soberano y hay que obedecerlo. Si es necesario salirnos del pacto de Costa Rica, tendremos que salirnos, porque el pueblo lo decidió. La voz del pueblo es la voz de Dios. ¡Mano dura contra la delincuencia! El trabajo. Para reactivar la economía necesitamos que todos tengamos trabajo y tengamos ingresos. Hay que reactivarla, haciendo que el Estado compre lo que produce en las micro y pequeñas empresas. Muy bien, ya Reactiva Perú le regaló mucho dinero a las grandes empresas, pero hoy tenemos que reactivar a los micros y pequeños empresarios, a los ambulantes, a los comerciantes informales. Hay que formalizarlos, estableciendo un Estado mucho más ágil. Basta con una declaración jurada para formalizarse como negociante formal y darle facilidades de tributación, darle espacios para que puedan ellos reorganizarse. Hermanos, Yachta Masikuna, Aman Mancha Kunachu. Hay que formalizarnos. Yo, como notario, voy a dar medidas precisas para que todos podamos formalizarnos. Es una lástima. En el Perú son 17 millones 500 mil los de la PEA y tributan solamente 3 millones 500 mil. Debemos tributar todos, pero con la seguridad de que ese tributo que pagamos no se lo van a robar los corruptos. Tiene que haber una lucha también frontal, radical contra la corrupción. Que no se roben los tributos que pagamos. Hermanos, soy Ciro Gálvez, candidato presidencial por el partido RUNA. Mi mensaje a la juventud, a los emprendedores, a los micros y pequeños empresarios. Jóvenes, no sigan el mal ejemplo de los políticos tradicionales que nos han traído a esta situación ruinosa en el país. Es el momento de buscar nuevas opciones. Ustedes, los jóvenes, junto con los veteranos, pero que tenemos juventud y fuerza, podemos forjar un futuro mejor. Ariwa Ugepanikuna, rescatemos los valores éticos y morales de nuestros antepasados, pero usemos la tecnología de vanguardia. Insertémonos al mundo globalizado con una nueva visión, porque eso es obra de los jóvenes, obra de ustedes, no a los políticos de la política tradicional. Hermanos, ha llegado el cambio en que la juventud tiene que asumir su rol. Visítanos en la página web partidoruna.p, en el Twitter, en Instagram. Estamos a la tecnología de vanguardia. Tenemos que actuar todos juntos. No queremos esos conflictos eternos entre izquierda y derecha. Un llamado a todos los peruanos. Bajo esos principios de nuestros ancestros, de la armonía, de la complementariedad, hoy tenemos que encontrar puntos de coincidencia para vencer este fraccionamiento tan grave que ocurre en el Perú. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, y no queremos confrontaciones. Queremos salud, trabajo, queremos economía. Tenemos que comenzar una nueva era. Y esa es obra de ustedes con una nueva visión. Gracias. Gracias.